Aunque no lo creas, aunque no parezca Aunque haya motivos para ocultarlo Aunque suene loco, aunque no lo sabes Aunque te parezca sumamente extraño Aunque el cielo llore, aunque no amanezca Aunque tantos días se nos pasen grises Yo te extraño tanto, aunque no lo veas Aunque nuestro alumno no pueda gritarlo Cada día pienso en ti Ven cuando tú vuelvas a mí Siempre estarás sin tu vida En cada parte de mi vida Yo invento cuidarte, amarte y besarte Hacer tu café Y tú Y respetarme Y nunca faltarme Ser solo los dos Vivir el amor Quiero que me quieras, quiero que ya vuelvas Quiero que mis días terminen contigo Quieres que confíe, pides que demuestres Seremos felices uno junto al otro Y es que cada día pienso en ti Y es que cada día pienso en ti Cada vez que vuelves a mí Siempre estarás incluida En cada parte de mi vida Yo prometo cuidarte, amarte y besarte Y hacerte el café Y tú Quieras respetarme Ya nunca fallarme Ser solo los dos Vivir el amor Y yo Prometo cuidarte Amarte y besarte Y hacerte el café Y tú Quieras respetarme Y nunca faltarme Ser solo los dos Vivir el amor Prometo cuidarte Amarte y besarte Amarte y besarte Y hacerte el café Y tú Quieras respetarme Ya nunca faltarme Ya nunca faltarme Ser solo los dos Vivir el amor 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 El amor Vida el amor Vivir el amor El amor Vivir el amor Gracias por ver el video.